Los emplumados del Club Deportivo Águila contaron con la presencia de su nuevo preparador físico, el español, Adrián García Padilla, quien se hizo cargo en el aspecto de la preparación física durante el entrenamiento. Raúl Martínez Zambulá nos comentó de las expectativas que se tienen para el próximo torneo. La incorporación del preparador físico español, algunas caras nuevas, un águila que se está reforzando para ser competitivo el próximo torneo. Definitivamente porque es lo menos que podemos esperar de todos los jugadores que vienen llegando, los que estaban, realizar una labor competitiva, y obviamente que cumplir con las expectativas como equipo grande, y es lo que la afición espera y eso esperamos hacer. Desde hace días, la Junta Directiva del Club Deportivo Águila han confirmado los refuerzos nacionales de Abraham Amaya, Rudy Batres Valencia y Alan Alfaro Salazar. Hay un buen grupo de jugadores que me han acogido bien y pues tratando de hacer las cosas bien para este torneo. Se están teniendo muy buenos jugadores, creo que hay una buena base, eso va a ser importante, creo que se está trabajando de la mejor manera con el profe, como te repito, y eso va a ser muy importante, llevarnos de la mano todos, todos los que venimos también al equipo, creo que tenemos que aportar al 100%, y eso va a ser importante, que los acopemos rápido al plantel y que las cosas nos den en este torneo. Que se ve la dinámica, se ve la alegría con la que trabajamos, y creo que es importante porque el grupo nos ha recibido muy bien, el grupo está con la esperanza de que sea un torneo bastante bueno para nosotros, que podamos levantar el torneo anterior, lastimosamente no estamos en una buena posición en la tabla, pero nosotros sabemos que tenemos un compromiso, un reto que es bonito y lo vamos a afrontar con todas las armas que tenemos. Visitamos las oficinas del presidente del Club Deportivo Águila, el doctor Pedro Arieta, para que nos hablara de las bajas y altas del cuadro emplumado. Se trata de Oscar Salmerón, ya hablamos con él, Irsa Santor, que está lesionado, pero que esperamos que pronto esté recuperado, no es nada grave, Jaime Torres, que ya conversamos también con él, con Freddy Espinosa también, también vamos a poner disponibilidad a Anthony Ruiz, Jorge Zelaya, Steven García, que no logramos algún acuerdo con él, Yurby Chirino, Ferdi Hernández y Anthony Costley, que lo hemos tenido prestado para el Guadalupano. Entre los jugadores nacionales que podrían llegar, se encuentra Cristian, el pibe bautista. Además, se confirmó a Jeremy Anderson, jugador de Jamaica como fichaje para Club Deportivo Águila. Además, está en negociaciones con Nicolás Viñeri, uruguayo, y Eder Arias, defensa colombiano. Para Deportes Canal 4, Tom Coreas.